Lula da Silva y Gustavo Petro vienen a España para seguir blanqueando a las tiranías de Iberoamérica. Luis Ignacio Lula da Silva y Gustavo Petro vienen a Europa en representación del Foro de Sao Paulo y el Grupo de Puebla plantear iniciativas contrarias a los intereses de España e Iberoamérica. Durante los últimos días, Lula da Silva ha dado un giro a la política exterior de Brasil para alejarse de Occidente y vincularse abiertamente a China y a Rusia. Las declaraciones ofrecidas en su reciente viaje a Beijing así lo demuestran. Por su parte, Gustavo Petro ha pedido públicamente el fin de la guerra contra el narcotráfico, la impunidad a los grupos narcoterroristas colombianos y a la normalización de las relaciones con la tiranía de Nicolás Maduro. Ambos apoyan a las dictaduras del continente americano. Han practicado una escandalosa injerencia en los asuntos internos del Perú promoviendo la reposición del golpista Pedro Castillo y continúa respaldando los encarcelamientos del arzobispo Rolando Álvarez en Nicaragua, la expresidente constitucional Yanin Áñez y el gobernador Luis Fernando Camacho en Bolivia. El objeto de las visitas de Lula y Petro es apoyarse en el PSOE, Pedro Sánchez y sus socios comunistas y separatistas para confundir a la opinión pública europea respecto a sus planes para hacer de Iberoamérica una región castrocomunista, subordinada a Beijing y a Moscú, donde predominan las mafias del narcotráfico y donde se aplaste toda forma de incidencia. Las visitas también buscan ocultar otros hechos, como las acciones que ambos han puesto en marcha para debilitar a sus respectivas fuerzas militares, las acusaciones al hijo de Petro de recibir y lavar dinero del narco para la campaña y la dimisión del exministro de Seguridad de Lula, Marco Goncalves Díaz, luego de conocerse que estuvo infiltrado en la protesta del Plan Alto en enero pasado. A ninguno de ellos les interesa la paz, sino manipular la opinión pública europea con el fin de impulsar nuevos relatos en favor de sus aliados y los carteles de la droga. Por esos motivos rechazamos la visita de Lula y Petro a España y pedimos a nuestros compatriotas en toda la iberósfera mantenerse alertas y no dejarse manipular por las narrativas que pretenden imponernos. En Madrid, a 25 de abril del 2023, Foro de Madrid